Hola amigos, mi nombre es Nitzia Chama. Quiero enviar un cordial saludo a todos los que visitan el portal de Grupo Acontecer. Me siento muy contenta de poder estar en contacto con todos ustedes, que puedan visitar este gran portal de noticias. Y pues bueno, ahora sí que con la premisa de que vamos a estar en Los Ángeles, California, vamos a poder estar en contacto. Voy a enviarles todas las noticias que nos competen, tanto como veracruzanos y también como mexicanos. Les agradezco mucho que estén al pendiente de mis pasos, de que sigan aquí la trayectoria. Agradezco profundamente a mi amigo Pepe Villegas, que me ha dado la oportunidad de poder compartir todas las actividades que estamos teniendo en este año. Y pues bueno, yo espero que podamos tener contacto con todos ustedes. Estoy en Facebook, en Twitter. Vamos a dejar mis datos ahí para que podamos estar en comunicación. Y pues bueno, nuevamente agradezco muchísimo a todos los que nos visitan. Gracias.